Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. ¿Qué es un docente? Si el docente busca que los estudiantes realicen una clasificación según su convexidad, ¿qué polígono debe considerar adicionalmente? La respuesta correcta es la alternativa C. Veamos por qué. Dice la alternativa C que los polígonos que tienen por lo menos un ángulo interno mayor que 180. Un ángulo interno mayor que 180 es un polígono cóncavo. ¿Y por qué estaríamos considerando esta respuesta como respuesta correcta? Es que nos dice considerar adicionalmente, si ya está hablando de los convexos, que son las figuras que los ángulos interiores son ángulos agudos que están entre 0 y 90 grados. Entonces sería conveniente agregar figuras que contengan o que sean cóncavos. En este caso, un polígono convexo es un polígono que uno de sus ángulos interiores miden a lo sumo 180 grados o el valor de pi radianes. Un polígono es estrictamente convexo si todos sus ángulos internos son estrictamente menores que 180. Entonces estaríamos agregando aquí figuras convexos para poder agregar a las figuras cóncavos. Entonces, aquí estamos agregando que es la definición de un polígono convexo, es la respuesta porque se está mostrando polígonos opuestos a lo que piden. Esto permite que el estudiante compare. Para la pregunta 41, marcamos la alternativa C. Cecilia desea que un evanista realice el acabado artístico de la cara exterior de una puerta de madera. Ante la solicitud de un presupuesto para esta obra, el evanista toma las medidas correspondientes para calcular el área de dicha cara. A continuación se muestran las medidas correspondientes. Aquí están las medidas correspondientes. En este rectángulo tenemos 100 centímetros de ancho y de largo 200 centímetros. El radio de esta semicircunferencia es de 50 centímetros. ¿Cuál es aproximadamente el área de la cara exterior de la puerta? Utilizar el valor de pi como 3.14. Para este caso vamos a utilizar el área total, que va a ser igual al área de rectángulo, que tenemos por acá, este área, más el área del semicírculo, en este caso sería esta parte. De la mitad de un círculo. Entonces, la fórmula para encontrar el área de un rectángulo es base por altura. La base es 100, la altura sería 200, o puede ser ancho 100 y el largo 200. Y la fórmula para encontrar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Estamos dividiendo entre dos porque esta figura le falta para completar la mitad. Por eso solamente estamos considerando la mitad. Reemplazando, tenemos que la base 100 multiplicada por la altura que es 200, el valor de pi es 3.14, según el dato que nos dan. El valor del radio de la semicircunferencia es de 50 centímetros, 50 al cuadrado, dividido entre dos. Haciendo toda esta operación me sale que el área es igual a 20.000 más 3.925. Y esta suma me da 23.925 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado, por lo tanto, vamos a marcar la alternativa A. Desde el vértice B de un rectángulo ABCD, se traza un segmento BH, perpendicular a la diagonal AC. Veamos, vamos por partes. Un rectángulo ABCD. Aquí tenemos un rectángulo ABCD. Se traza un segmento BH perpendicular a la diagonal AC. Aquí está la diagonal AC. Y perpendicular a este se traza una altura BH. Trazamos aquí la altura BH. Este es un ángulo de 90 grados. Aquí está el segmento BH, perpendicular al segmento AC. Dicho trazo determina a la diagonal de dos segmentos de 9 y 16 unidades, respectivamente. Por aquí estará 16 unidades, por aquí están 9 unidades, el más pequeño. ¿Cuál es la longitud del segmento BH? Me pide encontrar cuánto vale BH, aquí, esta altura, X. Vamos a tratar de resolver en esta oportunidad colocando aquí el valor de AB, M y el valor de B, C, N. Vamos a ver. Considerando, en este caso, de esta primera imagen de aquí, del triángulo ABH, podemos sacar que, utilizando el teorema de Pitágoras, sería que la hipotenusa al cuadrado, M al cuadrado, va a ser igual a la altura, que sería X al cuadrado, más 16 al cuadrado. Ahora, utilizando, de la misma forma, utilizando este triángulo, el triángulo BHC, utilizando el teorema de Pitágoras, sería que la hipotenusa, que es N al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos, que sería X al cuadrado, más 9 al cuadrado. Ahora, ya tenemos ahí, y considerando, del triángulo más grande, que sería el triángulo A, B y C. Lógicamente, acá hay un ángulo de 90 grados, el triángulo ABC, nuevamente utilizamos el teorema de Pitágoras, que sería igual a 16 más 9, sería 25. Eso sería la hipotenusa, sería 25 al cuadrado, y los catetos serían M al cuadrado, más N al cuadrado. De este lugar, estaríamos nosotros sumando el valor de M al cuadrado, más N al cuadrado. Si nosotros vemos por aquí, el valor de N al cuadrado, M al cuadrado, tenemos aquí, toda esta expresión, estamos colocando aquí, que sería X al cuadrado, más 16 al cuadrado, esto como si fuese M al cuadrado, y más el valor de N, que sería el valor de N, sería al cuadrado, sería X al cuadrado, más 9 al cuadrado, que sería X al cuadrado, más 9 al cuadrado, que sería el valor de N al cuadrado. Sabemos que M al cuadrado, más N al cuadrado, es igual a 25 al cuadrado, y entonces, X al cuadrado, más X al cuadrado, sería 2X al cuadrado, 16 al cuadrado, 256, 9 al cuadrado, 81. Haciendo esta suma, esta resta, me sale que 2X al cuadrado, es igual a 288. 288 dividido entre 2, me da igual a 144. En este caso, como es raíz cuadrada, lo puedo sacar raíz cuadrada de ambos miembros, y me quedaría aquí, el valor de X, igual, más menos raíz cuadrada de 144. Sería X, sería 12, y el otro valor de X sería menos 12. Pero recuerden que se considera la parte positiva, porque no puede haber una distancia negativa. Entonces, la respuesta sería 12 unidades. En el siguiente diseño de la estructura de una rampa, las medidas grises son paralelas entre sí, y perpendiculares a la base horizontal. Si por mantenimiento se desea reparar el tramo AB, este tramo AB se desea reparar, ¿cuál es la medida de dicho tramo? Entonces, tenemos aquí, desde A hasta este lugar, tenemos 7,5. Me piden desde A hasta B, tenemos desde A hasta este lugar, tenemos 5. Aquí tenemos el valor de 3, aquí tenemos el valor de 5. Utilizando la proporcionalidad, decimos que el valor de X, entre el total, que es 7,5, es proporcional el valor de 3, dividido entre la suma de los dos, que sería 5. De esta proporcionalidad, podemos encontrar el valor de X, y decimos que X es igual a 3 multiplicado por 7,5. Está dividiendo, pasa a multiplicar, y vamos a dividir entre 5. Haciendo esta multiplicación y esta división, me sale que el valor de X es aproximadamente 4,5. Marcamos la alternativa A. Una familia se dedica a la producción de chocolates artesanales. Estos representan forma cónica y tienen el mismo tamaño. Por su buena acogida, han decidido iniciar una producción de una nueva representación de los chocolates, la cual mantendrá la forma cónica, pero tendrá la mitad de volumen de la primera. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál podría ser la relación entre la medida de ambos representaciones? Vamos a ver. Entonces, la alternativa correcta va a ser la alternativa A. Y veamos por qué. La altura de la nueva representación será la mitad de la altura de la presentación inicial. Claro que sí va a ser la mitad. Según este dato, me dice, dice que, pero tendrá la mitad de volumen de la primera. Por lo tanto, pero el diámetro de la base de cada uno de ellos tendrá la misma medida. El diámetro va a ser la misma. O sea, esta parte de acá abajo va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, vamos a marcar la alternativa A como respuesta correcta. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir. Darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Gracias!